Y esta también es una muy buena noticia porque Librerías Paulinas cuenta ya con un espacio sagrado, especialmente dedicado a Jesús Eucaristía, para que pueda ser visitado por todos los que lleguen a este lugar. En un ambiente silencioso reposa Jesús Eucaristía en el interior de este pequeño sagrario de madera. Este es el corazón de las librerías paulinas de Lima, que tienen acceso a sus trabajadores y público en general. Y ahí entra a tallar mucho la obra de las paulinas, porque la gente de ahora mucho no va a la iglesia, pero está acá las librerías, que quizás acá a la vez que ven un libro entran un ratito a la capilla y ya tienen un pequeño encuentro con el Señor y una motivación más para seguirle, para estar más cerca a él. El sagrario está cerrado bajo siete llaves para evitar ser profanado. El beato Santiago Elverone, fundador de la familia paulina, tuvo una experiencia frente a Jesús Eucaristía. Tuvo la inspiración de fundar la familia paulina, que se iba a dedicar a evangelizar a través de los medios modernos que iban apareciendo, justamente rezando ante el sagrario en la capilla. Estuvo en oración durante cinco horas y ahí sintió el llamado de hacer algo por la humanidad. Si estás de paso por las librerías paulinas de Lima, no te olvides de visitar a Jesús Eucaristía. El Señor es el único que nos dará la sabiduría necesaria para saber actuar como buenos cristianos. Pero el Señor y la Virgen Santísima ayudan a que nosotros poco a poco nos dejemos llevar por él, le entreguemos, quizás pueda ser difícil, pero el Señor siempre nos espera con los brazos abiertos. O sea que no debemos desconfiar de la misericordia de Dios. Jesús Eucaristía también está presente en las librerías paulinas de San Isidro. No esperes buscar a Cristo en los momentos de tribulaciones. Gracias. Gracias. Gracias.